Contar con bases estratégicas para la protección de la cafeicultura, considerada durante décadas el mayor rubro económico del país, es de los principales objetivos del Consejo Salvadoreño del Café. En coordinación con el órgano de administración de la denominación de origen Café Tecapa Chinameca, en el municipio de Santiago de María, se celebró la entrega de resultados de la caracterización organoléptica y premiación de los mejores cafés. De un tris barriere S.A. de C.P. La finca Las Mercedes del Cerro del Tigre de Santiago de María obtuvo el primer lugar, con un pontaje de 86.71 en la variedad Pacamara. El segundo fue para la finca Santa María de Chinameca, con una nota de 86.13 en la variedad Centroamérica. Y el tercero se lo agenció la finca El Pedregal, con el Café Borbón, tomando una calificación de 85.94. A resto de productores se le entregaron diplomas. Las gracias a Dios, ¿verdad? Porque realmente este no es un esfuerzo de hace un año. Ya venimos varios años de estar trabajando, ¿verdad? Bueno, ha sido una finca que se ha trabajado desde los años 1886. Cada una de las características a calificar para determinar a los ganadores equivalía a un pontaje de ocho. Solo de la variedad Centroamérica, en el presente año se exportaron un aproximado de 300 quintales a Alemania. No podemos resolver los problemas del café en una sola reunión. Nosotros es una administración que tenemos unos pocos meses de estar funcionando, pero sí le puedo decir que podemos sentar las bases para trabajar muy de la mano con un sector tan importante. Según las estadísticas, solo en la cosecha 2018-2019 se exportaron un promedio de 735 quintales de grano oro, con destino a Hong Kong, Italia y Corea del Sur. Este es un informe especial de Televisión Santigueña en Usulután. Para Telenoticias 21, Juan Carlos Chavarría.